5 días del año, aquí, por medio de sus ciegos, le dicen, ¿sabes qué? Hijo, no peguen más, hijos, no mientan más, hijos, ya no hagan eso. ¿Cómo quiere que el Señor los escuche? Aleluya. Pastor, estoy con una lucha hace 10 años. ¿Y será que tú no sirves a un Dios vivo? ¿Y será que Él es sordo? Gloria a Dios, aleluya. ¿Será que Él es sordo para no escuchar? Ahora, 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 ¿qué es lo que tiene el nombre de Cristo Jesús? Ahora, 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 ¿qué es lo que tiene el nombre de Cristo Jesús? Ahora, 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 ¿qué es lo que tiene el nombre de Cristo Jesús? Ahora, ¿qué es lo que tiene el nombre de Cristo Jesús? Ahora, ¿qué es lo que tiene el nombre de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que tiene el nombre de Cristo Jesús? ¿Sabe qué? Aleluya. para estar con nosotros de una manera poderosa. ¿No sabes Dios? ¿Quieres que tu corazón arma del juego del Espíritu Santo? Quieres que comience a orar, que comience a velar. No permitas que el diablo te viese con portografía. No permitas que el diablo te viese pendiente con todas las cosas que él va a venir a pintar. El te abraza el último momento. El te abraza el último momento. El te abraza el último momento. Todo eso fuera ahora en el nombre de Jesús. El Señor Jesús me sacó de allá, cuando yo estaba en el mundo me decían así, y en la que más derrogar, van a tener más autoridad para ver a sus hijos. Yo quiero decir que hago ustedes, que el nombre de Jesús, que me acudere mejor.